hola mi gente saludos aquí me encuentro haciendo voy a hacer aquí un arrocito con pollo bien al estilo boricua con cervecita y toda la cosa que ya le eché si mi amor ahorita no te viste y nada vamos hoy es sábado vamos a picarle un bizcochito a jay por el cumpleaños estoy preparando la comida para ahorita es que viene tan emocionado con sus regalitos exacto hola bebé 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 Voy a ver si se ve bien aquí. Hacho, lo han encontrado ahí ya. Sí, que es un lugar que ellos están buscando y el que lo encontró lo encontró, ¿me entiendes? Exacto. Ya, 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 ya se mata. Sí, sácalo. Ya le metemos los hombros, un bravo, ¿verdad? ¡Mierda! Voy a poner unos aquí obvios. Sí, bien obvios. Porque, a ver, buscando uno no se dan cuenta de quién está. Oye, ¿de ahora puedes ir ahí? Claro. Ah, ahí sí, perfecto. Ahí está, ¿verdad? ¿Ese va en detalle? Aquí puedo ponerlo. Exacto. ¿Ya tiene un montón todavía? Sí, ya. No se sabe cuánto quiere. ¿Cómo se llama el agujero negro? Estoy grabando. El agujero de Jorge. De Jorge. De Jorge. De Jorge. De Jorge. De Jorge. En mis moribundas. Allá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para la corrida de moscas. Para la corrida de moscas. ¿Dónde? Vamos a Bayamondo, donde está el cine, en el tibondo, y después ya está el cabo para ver abajo, adhesivo y saludo. Mira, ¿verdad? Este que no nos coja. Diego. Mira. Estamos. Sube, sube. ¿Qué es que sabe? Mamadito. ¿Eh? ¿Eres pendejo ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vete allá. Ay, se cae. ¿Cómo coja? ¿Cómo coja? No le digas que está allá porque él está loco por subir. Yo no lo dejo subir. Ah, él quiere subir, eh. Sí. Ya ellos vienen por ahí, papi. Vienen. Mira, los nenes vienen por ahí. Y el copa ya pedí permiso. Sí. ¿Qué cree que sabe? ¿Ya? Ok, ya. Pero si sacan hasta que tiene la lia para ir a buscar los huevos, ¿verdad? Sí. Pero hay que sacarle que tenemos el trono. Exacto. No, no. No, no. No, no, no. No. ¿Ves ya? Sí, ahorita se losostramos aquí. Sí, pero si os doy dos o todavía, que os cuerdas todavía. Bien. Bueno, por ahí vienen los chiquitos. Pues mira, por ahí vienen los nenes. ¿Ya vienen los nenes? ¿Ya vienen los nenes? Comprá de un niño? Venga, madre. Nani, ven, trénme las camantas. Vamos. Cuidado, Eva. ¿Qué hacen ahí? No, no, es acá, acá. Vaya, ya deja de bajar, ella se aguanta. Que busquen, porque es lo que vean. Ellos saben, si ellos aquí suben y bajan esa escalera como si nada. Aguantándose. Espérate. Ponte la chancleta, póntala. ¡Qué bonita! Mira, como ahí tiene la pared. Mira, Yadalian, toma. Viene ahí, se está poniendo la chancleta. Toma, Yadalian, mira. Y sin zapatos, van a buscarlo, que está muy bonita. Eh, y le gracias a ti, tira a Lía. Suave, Lía, suave, suave. Ya veo un huevo. Ya veo un huevo. Ya veo ahí, todo. Mira, Yadalian, papi. Está bien, pero van a ir suave, suave, porque hay muchos, no van a pelear. No van a pelear para los huevos que encuentren. Los huevos que encuentren los van poniendo dentro de la canasta, ¿ok? Ok. Esperen. Vamos a arrancar todo a la vez, ¿ok? Poco a poco, sin peleamos. Una, dos y tres. Busquen, busquen, busquen. Busquen, busquen. Si los tiene, pero tiró por ahí. Busquen, busquen, Yadalian, huevitos, busquen huevitos. ¡Eso! Dale, dale, busquen, púntalo aquí. ¡Eso! ¡Búsquen los huevitos! ¡Búsquen, Yadalian, busca! ¡Búsquen los huevitos, mami! ¡Mira, Yadalian, busquen, ven! Busquen bien. ¡Yadalian, busquen! ¡Yadalian, busquen! ¡Búsquen, Yadalian, busquen! ¡Yadalian, busquen, busquen! ¡Búsquen, busquen, busquen! ¡Dale, Elía, que hay más! ¡Dale, ponlos en la canasta! Está mirando si están sucios o no. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, busquen! ¡Mira, mira, los huevitos, mira! ¡Yadalian, busquen, busquen, busquen! ¡No, Yadalian, no le digas! ¡No, pues ya! ¡Búsquen, Yadalian, busquen bien! ¡Vente, Yadalian, busquen bien! ¡Vente, Yadalian, busquen bien! ¡Métalo en la canasta, Yadalian! ¡Aquí, Yadalian! ¡Búsquen, Yadalian, busquen bien! ¡Debajo de las cosas! ¡Las matan en todas! ¡Abajo no hay! ¡Abajo no hay! ¡Le pasaron a uno por ahí! ¡Búsquen debajo de las cosas! ¡Ya, Yadalian! ¡Se llamó el huevo de oro! ¡Qué es eso! ¡Siga, en busquen, en busquen! ¡Ya te ha elegido de él! ¡Esa, babyita de oro! ¡Vaya, busca! ¡Ayuda la Angie, bendita! ¡Vete con papá, corre, Yadalian, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Cuánto coño, Yaiko? ¡Ah, sí! ¡Quedan, quedan! ¡¿Qué era?! ¡Yaiko, buscan más huevos! Yo lo encontré justo a ese! ¡Ese! ¡Está triste! ¡Y ahí! ¡No, yo creo que ya! ¡Wow! ¡Cogiste mucho! ¡Woo! ¡Eso, Lía! ¡Campenana! ¡Lailín, regálale un huella de Lila! ¡Eeeeh, mira! ¡Se llevó la gallina esta! ¡Woo! ¡Está bien! ¡No importa, mami! ¡Mira, es cuestión de jugar! ¡Esta caja es tuya! ¡Sí! ¡Dile gracias a Lali! ¡Vamos a ver cuál tiene el de oro! ¡Tú mejor! ¡Vamos a ver! ¡Qué saca el huevo de oro! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Eeeeh! ¡Oh, Dios mío! ¡Chavos! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Diache, Yare! ¿Qué tú vas a comprar con eso? ¡Yo tenía chavos en él! ¡Yo tenía agua! ¡Los chavos! ¿Tú tenías chavos, mami? ¡Yo tenía chavos allá! ¡Para ti! ¡Eeeeh! ¡Los Jakeos! ¡Los Jakeos! ¡Mirame! ¡Wow! ¡Papi, Patti! ¿Quieres que ponernos aquí en tu canasta? Dejame compartirles estos... ¡Quieres dejarle este! ¡Ok! ¡Y que vas a comprar dinero! ¡Déjame! ¡Échale! ¡Gepártalo en partes iguales! ¡Lama! ¡Aquí aquí! Pues imagínate si se llevó la gallina. Te la voy a poner ahí. Toma Yaren y toma Yadelián. Esa fue la gallina de abuela. Que les dejó eso. Ahora son éste. Guau mami. El cumpleañero Jacob. Mi niño bonito. El otro día. Y ahora vende los adultos. Los huevos de los adultos. ¿Dónde están? Mami. Nadie se acuerda de los adultos. Mami. La piscina. Sí, el otro cumpleaños es en la piscina. Exacto. Este es el pre cumpleaños de Jacob. Porque el cumpleaños como tal. Es el 30. Guau de la carita. Qué lindo. Qué rico, papi, papi. Ese sorprende con lo que hay dentro del mundo. Cuánto pucha, ¿verdad? Bueno. Voy a servir comida. Y vamos a comer. Porque los adultos también comen. Sí. ¿Te gustó? Yo creo que nunca había jugado eso, ¿verdad? Sí, porque lo estoy viendo a Gawaii. ¿Verdad que eso parece que es pesco? Ajá. Yo lo saqué a comer afuera. Sí, afuera de la casa. Sí, adentro. ¿Parece? Como comer neño porque mami le sirvió. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué dicen? Sí. Sí, sí. Brinca, Leiko, brinca, brinca. Eso, eso, eso. Brinca, 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 brinca. Brinca, brinca. No se soplen las caras. No. Ya, Lía. Mira 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 Jacob Mira 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 Jacob Está muy bien Ahí le llené todas esas bombas Ahí Ah, bueno, está buena Cuidado, Lailin, que tú eres grande Cuidado, Lailin, que tú eres grande Ah, bueno, está buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Una, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, Jacob! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Sóplala, sóplala! ¡Mami, sóplala! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Sóplatela tú, Jamie! ¡Sóplala aquí! No, Jamie, tú no. ¡Ay, no! mi coche soñando ¡Eso!